Píntate los labios María Píntate los labios María Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate Es lo que pasa María Ha sufrido un desengaño Y al transcurrir de los años Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Ya no se le den la calla María Píntate los labios María Que se pinte los labios y que se deje de bobería Píntate los labios María Píntate los labios y venga a bailar el son Píntate los labios María María mi son montuno que sabroso Píntate los labios María Píntate los labios María Dímelo, compadre Píntate los labios María ¡Gracias! 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 Oye María bonita, solo píntate los labios Mira que te están mirando, ven a gastar este son Está muy sabroso y rico Oye María bonita, solo píntate los labios Ven a bailar este son, muy rico y sabroso Oye María bonita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!